Hola, espero estén súper bien. Yo soy la Chef Daniel San y ahorita les voy a grabar porque va a ser todo un día de lo que es detrás de preparar un curso y todo lo que conlleva el estar detrás de el preparar quesas y pasteles, que preparar ganache. Bueno, ahora va a ser el curso de Weed Lilling de Vanilla y Couture, que la verdad pues yo estoy así como súper emocionada y súper contenta de tenerlos aquí por acá y que vean todo lo que hay que preparar. Ya los recogí, miren aquí están Willi y vean cómo trae, Willi cambió. Ya por fin los voy a llevar a las gorritas laguneras y se les retrasó el vuelo como cuánto? Como? A las 8 me lo ponen ahí. Dos horas? Dos horas. Y les dije que hacía como mil frío y está haciendo mucho calor. No, se los supongo que hace dos días se estaba haciendo como mucho calor, pero bueno, yo los voy a llevar a desayunar y ya por fin los recibimos después de como 4 horas de retraso. Están desde las 4 y media en el aeropuerto. Eso está un poco mortal. Por eso los lentes, no por otra cosa sino por las ojeras. Va a ser antinocenosas. Ya sé, pero bueno, ahorita los llevo a desayunar y ya que les digan que tal las gorritas aquí de la laguna. A ver si es cierto. Aquí estamos comiendo las gorritas para que sean de maíz, de harina, muy limpio, de maíz. Y Lili, ¿de qué pediste? Igual de maíz pero de algo rojo, como carne con algo rojo. Ah, sobre algo gorril. Ya lo sé. Asado, asado. A ver si, Willi, ¿de qué Willi? De chicharrón prensado. De, a ver, vamos a hacer chicharrón prensado. Miren nada más. ¿Y les gustó? Sí, está bien, Willi. Sí. Ah, bueno. Entonces miren, muy buena experiencia con las gorditas. Y te digas. Bueno, provechito. Basta. Ni siquiera se le piensan. Sobre todo en este trabajo que hay también un montón de ejercicios. Aquí hay mucha leche. Sí, y además están muy felices. Yo sí creo que tienen que trabajar mucho en su persona. Porque trabaja creatividad. Y si no están bien adentro, de veras, no sale nada bien estéticamente, ni horneando. O sea, nada. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, ya ven. Acá está Willi. Él está aquí liando todo lo que es para hacer pasteles. porque habíamos hecho una parte pero la verdad es que bueno ya vimos y estamos otro molde entonces está volviendo a empezar todo es parte de organizar hacer y todo lo que prepara antes de ir y me voy a ir para el otro lado donde está haciendo todo lo que va a ser de colores y de flores entonces venganse para acá para que vean a y con las manos pintadas porque intentó y ya se intentó hacerlo como antes pero la verdad es que se batalló 1.1 por este lado acá ando haciendo el ganado y todos los que somos para preparar un curso de estamos cuatro personas preparando a ver a ver a ver a ver a ver a ver las cosas que preparar todo es que hay que dejarlo listo y limpio porque pues es que se sentar lento entonces ya vamos a tenerlo aquí para mañana tenemos que lograrlo ahorita más a rato le decimos como acaba todo esto ok y aquí ya acabamos faltan unas cosas ya aquí sí estamos de acuerdo pero creo que ya terminamos fue un día pesado verdad si 그리고 estantes de la 4 y media de las 3 y media de las 3 y media de las 4 y media de las 3 y media de las las 3 y media de las 3 y media de las 4 y media de las 5 de las 4 se tiene este periodo cierto es cierto para llegar a la aeropuerto y luego y vean 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 aquí todo lo que ya tiene listo y sus pasteles ya horneados Ya todo listo, ya ahora sí, nos podemos ir a descansar. Ya sé, un regalito. A ver, ¿sí? Que lo hagas. A ver, a lo mejor así. Esta bonita. ¡Qué amor! ¡Ah! No te las enseñe, antes era así. ¡Ah! Esas cacas que están ponidas en filatina. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Dije que me decido que mi producto favorita es la mandarina. ¿En serio? Sí, sí es. Pues mandarina no sé por qué. A ver, mañana lo voy a dar. ¡Háblale! La verdad es que lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir en Navidad. Como este video va a salir después. En Reyes va a salir. Entonces, sí, ya. Y ya, pues sí. Pero, ay, tipo, muchas gracias. No, no, no. Un detallito con mucho gusto. Y, pues, no, no. Espero que vean todo lo que conlleva a preparar el curso. Bueno, pues la verdad es una friega desde que ellos llevan preparando desde antes. Y desde venir aquí y preparar todo. ¿Dónde está? Sí. ¡Ya sé! Pero, la verdad, me da que te entrevisto también. La verdad es que sí, bien pesado. Y, pues, muchas gracias por estar acá en Torrión y venir desde hace tiempo. No, al contrario, sí. Muchas gracias por invitar. ¡Gelicidades! Y ahora sí vamos a tener luego mañana grabaciones del video, pero para que se den cuenta lo que es tener preparado. Sí. Estamos emocionados y lo tenemos por acá. Mañana, pues, veremos a ver qué tal. ¡Ay, qué bien y huele! ¡Muchas gracias! ¿Te hablas de algún tipo de mujer? No, así salen mucho. Tarda se dice a Diego. ¿Se le cumple el cerebro su té? Amo el té. Sí, ella ama el té. Todo muy rico. Yo con mi vinito. Salud. Salud, salud, ya sé. Salud. A ver. Salud. A ver todo. Gracias. Ay, espérame, mira con mi izquierda. Ah, yo no puedo. ¿Con su taza de té? ¡Salud! A ver, no me calicen mis cervezas. Adiós. 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 Modelers. Blatара. Ya sea. Aquí, cerrava ocho menos diez. Aquí es como una flecha. Y acá un grano. Y lo llamo quito a poquito, y... Quiero llenarme un brazo. Y puedes ir probando uno de los cincuenta o tres que tenemos est remiverses. Y así. Mira, entonces hay para crecer el éste. Se me poden venir muchas veces. hoy probé el de 1 yo le paso así suavecito después y listo cuando me pasa eso sale la de muya saludos chicos esto es para videos ya ya bien contenta hola espero tengan super buen sábado ya hoy vamos a finalizar el curso de Willy Lili de Banisco Tour este ya es el segundo día del curso y acabamos hola les digo que me siento de uber porque pues vine por todos vine por las chicas vine por las chicas de Culiacán de Calixto y por Willy Lili porque ya vamos al último día del curso y pues bien emocionados porque ya vamos a acabar y a ver chicos ya si pues ya es el último día el segundo día y el último y este día va a estar intenso y padre también porque aquí es donde ya empieza a tomar forma todo lo que venimos trabajando el día de ayer nuestro uber privado nuestro uber privado con el teléfono y todo si ya se ya ven no con quien pero bueno muchos saludos a todos hola acabamos de dejar a Willy y a Willy al aeropuerto y hoy fue domingo fuimos por ellos y pues los llevamos a comer y la verdad es que nos la pasamos muy 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 padre ¿verdad? si disfrutamos mucho de la compañía de ellos igual de igual manera este pues disfrutamos mucho de todos los que vinieron nos acompañaron muchas gracias a todos los por años y todos los que estuvieron en el curso que estuvo muy padre que vinieron de fuera de verdad que yo sé que fue muchas horas de camino o avión o que sea lo que hicieron de verdad muchas gracias y pues muchas gracias a Ana María y a Willy que nos venían a impartir todos sus conocimientos y espero les haya gustado este video para que vean todo lo que hay que preparar antes de dar un curso y nos seguimos viendo en decorando pasteles así que por ahí nos vemos muchos saludos azucarados a todos y bye y en este video vamos a ver un pastel vamos a empezar a hacer esta receta de lo que va a ser nuestro pastel más rico de vainilla y pues bueno